Con alegría y con emoción que esta es la noche de Horacio Guaraní y Nelio Mar en Argentinismo. Y aquí está el autor de la idea, director artístico de este programa. Gracias Marvi, la verdad es un gustazo que nos damos, porque años que tenía de... Años que tenía no tantos besitos, años de conocerla a Nelio Mar, porque yo personalmente nunca la había tratado. Es una tipaza, una criolla de las nuestras, tan linda. Vino a mi casa las otras noches, comimos un asado, tomamos un vino y me dio el placer más grande de mi vida de que me aceptara la invitación de venir a cantar junto. Acá estamos para cantarles a ustedes, con esta gran calandria criolla, con esta gran muchacha criolla, que es un honor para mí compartir esta noche de canto. El honor es para mí, y quiero, si me permiten, decir dos palabras de agradecimiento a Horacio y a Julio Marvis, Canal 11, a este público maravilloso que acompaña siempre a los artistas de nuestra música popular. El honor es para mí, el placer es para mí. Esto es como el sueño del pibe, porque yo lo venía siguiendo a Julio Marvis en sus programas, en sus audiciones, y decía, ¿cuándo será el día que pueda ir al programa de Julio Marvis? Y estar con toda esta gente, con todo este gran criollo que tengo acá al lado. Y se dio el sueño del pibe. Agradecida por ello y dispuesta a cantarles. Estoy realmente muy emocionada. Ya se lo decía a Horacio recién. No, pero tenés que sacar fuerzas del fondo de la tierra para cantarnos, porque para mí va a ser imborrable esto. Yo como soy, o trato de ser un caballero, tú eres una dama, y qué hermosa dama, te invito, te cedo la primicia para que empieces cantando vos. Fuerzas, si precisás algo, un traguito y enseguida nos entonamos. Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma, la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se puede romper. Parece mentira que el sueño más uno nos quiebre la fe. Te miro y no sé. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se quema en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tú, calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si, todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise unar. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Hermoso, hermoso! ¡Ahí está el público! Ya subiéndote con todo el cariño. Te invito a sentarte y yo te voy a cantar una samba de Ariel. ¡Sentarte y ya! ¡Prima y ya, muchachos! ¡Vamos! Usted estará pensando como yo, ante este recibimiento, ante el estudio totalmente colmado de gente, ¿no? Qué feliz la idea de Horacio Guaraní de rendirle su homenaje de reconocimiento a través de Argentinísima, a tantas figuras que el público consagró y que sigue queriendo, como es el caso de Nelly Omar, que un día salió de Guaminí, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos cuenta algo de su pueblo? Con todo gusto, Margui. Yo nací en un pueblo que se llama Bonifacio, partido de Guaminí. Entonces me anotaron en Guaminí, pero me crié en la estancia de mi padre junto con mis hermanos. Y después, para venir al colegio, mi padre se trasladó con todos nosotros, con toda la familia, a Guaminí. Y de ahí surgió lo que es hoy Nelly Omar. Como a todos, nos gustó cantar en el colegio. A mí también me gustó cantar en el colegio. De manera tal que de ahí surgió la cancionista. Pero después, al morir mi padre, nos trasladamos todos acá a la capital federal. Pero mi deseo de cantar para el público se desarrolló acá, en la capital. De manera tal que... ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a cantar ya profesionalmente? Y tenía 17 años, más o menos, 18 años. Todavía no me pintaba. Ahora la chica no me pintaba. Y de manera tal que, bueno, lo inicié con suerte, Marvis. Bastante suerte. Me acompañó mucho la gente, el público, los amigos, como en el caso de ustedes, que yo no tengo palabras para expresarle a Horacio y a usted, Julio, este momento que me están brindando ustedes. Nadie recibe lo que no merece. Vos te mereces eso. Y sabés bien, que todo un pueblo te quiere, te acompaña. Cuando yo le contaba a mis amigos que hablábamos por teléfono, tengo una idea de hacer un programa con Elio Omar. ¡Eh, qué bárbaro! Me decían todos, ¡sí, está muy bueno eso! Porque te quieren, ¿por qué? Porque has tenido una conducta, porque has tratado de dar lo máximo y lo has dado siempre. Y has cantado como nadie, cosa más linda. Después las cosas de la vida, los tontos de turno por ahí cometen errores y lo alejan a los cantores. Horacio, permíteme. Como nadie, no sé, pero que lo he hecho con honestidad y sinceridad, eso sí, de eso no quepa ninguna duda. Y el público lo sabe, y la gente lo sabe, por eso te quiere y por eso te queremos. Por eso valoramos tanto tu presencia y tu, ojalá nos des nuestra amistad para siempre, no solamente para este día, sino para cantar muchas veces juntos. Para cantar, ¡ay, qué cosa más linda! Cuando vos decís eso de, en un ranchito del cine. ¡Qué hermosura es! El gordo cabana me decía, el rancho está, la casa está, todavía está el patio, que me decía el gordo cabana ayer cuando le contaba, está todavía, está un poco cambiado, pero, y habla de Alcina, ese barrio tan hermoso y tan querido. ¡Cántalo! ¡Cántalo! Y nosotros te aplaudimos. ¡Ahí está! En un ranchito de Alcina, Tengo el hogar de Alcina, con cerco de Sina Sina, y corredor de Glicina. Hay un aljibe pintado, bajo un parrán de uva rosa, y una camellia mimosa, temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón, y él es mi lujo de cuarteador, rocín feliz, de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea, por no hacer de perezoso, traigo el balde desde el pozo, y refresco el corredor, y siento bajo la parra, y al compás de mi guitarra, canto dos décimas de amor. En mis ranchitos de Alcina, paso tranquilo las horas, junto al amor de la China, que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas, que adornan toda mi suerte, temo nomás que la muerte, me saque de ese rincón. Me alegro, me alegro, que te guste este viejo mal, que tan nuestro, tan querido. Gracias, gracias, Julio, por estar. Decía Nelly, cuando te escuchaba cantar, dice, qué fuerza que tiene, qué polenta. Ya lo tengo que tener. Hacemos una pausa, y volvemos para seguir recordando canciones populares argentinas, con Nelly Omar y Horacio Guaraní. Lindo, qué lindo, gracias, gracias, linda noche, hermosa noche. A mí, mi corazón, salta como un potro desbocado de emoción y de alegría, ante la presencia de Nelly Omar cantando junto acá. Las otras noches en casa, me decía cosas tan lindas, Nelly decía, me acuerdo de mi madre, porque hablábamos de Guaminí, de su pueblo, me acuerdo de mi madre, era el silencio, dice, nunca hablaba, pero me dijo, me enseñó tantas cosas sin hablar, con su sola presencia, con su mirada, cosas tan lindas. Recuerdo recién hablábamos, Nelly, qué lindo, si este programa fuera un impacto y un día podemos salir a Rosario, a Tucumán, a Mendoza, ¿por qué no? Cambiando a los guitarristas, por supuesto, no, no. No, porque me toman todo el vino estos bandidos, no, a estos los cambios tan locos. Y digo, qué cosas lindas. Y me decía, vos sabés que en Rosario, por ejemplo, el público es tan macanudo, tan lindo, me querían regalar una casa un día, y yo dije que no. Y le digo, está bien que digas que no, por eso son el yomar, si fuera una aprovechada, a la larga se termina. Las grandes gentes, las grandes personas, perduran, porque tienen esas grandes cosas dentro de su corazón, y yo soy feliz con ellas. Y lo generoso que es el público, el público es muy generoso, nos brinda más de lo que nosotros merecemos. Y no lo digo como una simple cosa. ¿Qué? ¡Es toco! ¡Es toco! Gracias, querida, gracias. Esto, esto, esto que ustedes me regalan esta noche, se lo debo a Horacio y a Julio Marris. A tu conducta, a tu canción, a tu canción, cuando vos cantás, eternamente mi vida te dé. ¡Eh! Nos estás dando tanto. Cantá, cantá, danos esa alegría hermosa con tu canción, y ahí estamos todos aplaudiéndote. Eternamente mi vida te debo, eternamente mi vida te doy, y aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente mi vida te doy. O las olas que besan las playas, o la brisa que besa la flor, siempre estaré donde quiera que vayas para adorarte y calmar tu dolor. Y si es que alguno curioso te llama para saber si me quieres a mí, di con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí. En estas cosas de amor siempre es bueno llevar oculto el secreto entre dos, que nadie sepa que nadie sepa si pena o no pena, que nadie sepa el que sí o el que no. Porque es muy lindo llevar escondido, agarradito muy dentro del ser, este cariño que siento contigo, este cariño que es hondo querer. Y si es que alguno curioso te llama para saber si me quieres a mí, di con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí. Hermoso amigo, hermoso, qué hermosa canción, qué hermosa mujer, qué hermosa noche, qué lindo. Si ustedes me aplauden ante lo que yo le voy a pedir a ella, capaz que me animo. Ustedes saben, y vos sabés, Nelly, que el comienzo no fue fácil, cuando vine de Alto Verde, vos viniste de Guaminillo, de Alto Verde, venimos de pueblos pequeños con una ambición enorme, quería cantar, yo quería cantar. Me metían los boliches por ahí, por la boca, en Pedro Mendoza y Necochea, esperábamos que se fueran las vitroleras y les pedíamos permiso para cantar. Cantábamos valsecitos, milongas, tango, a veces cantábamos tango cuantas veces. Esta noche estoy tan feliz. Tengo ganas. Sí, cantamos. ¿Me dejás cantarte un tango? Meta. Mirá que no es fácil, anoche, anoche les contaba a mis amigos de que iba cantando un tango a Nelly Omar y vino un amigo y me dijo, ¿por qué no le cantaste este tango? Es un hermoso tango que quizás alguna vez lo escuchaste. Puede ser que lo haya escuchado alguna vez. Después te cuento dónde lo saqué. ¿Cómo será que no sé ni la letra? Esa tira una tarde y era triste, faltaba una que se me dice de canción, llegaba de un mundo que no existe. Vacío de esperanza de la nube sin rumbo ni destino. Temía la ternura de la dios, mi paso la siguió por cien caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra voz ausente, ella, en mis brazos se volvió. Juntos, sin saberlo, torpemente aprendimos duramente las verdades del amor. Ella, floreció bajo la luna, ella, renació para mi afán. Juntos, sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche, aprendimos a soñar. Una hermosa sorpresa. ¡Qué bandido, ¿no? No te me quieren matar. Es una hermosa sorpresa, dice Nelly, es una hermosa sorpresa, ya lo creo. Una hermosa y grata sorpresa. Las cosas lindas hay que recordarlas siempre. Las cosas feas, borrarlas. Pero vos sabés que vos podés cantar de todo, Horacio. Esto es maravilloso. Hasta ser capaz de cantar la marcha de boca. Pero qué lindo, una hermosa sorpresa. Nosotros sabemos. Gracias, gracias, gracias. Qué hermoso destino el de los cantores populares, ¿no? Yo digo siempre que tienen la suerte de acercar a la gente emociones, recuerdos, ¿no? Como en este caso recién, Horacio Guaraní, ¿no? Con ese tango que, que bueno, provocó la emoción hasta las lágrimas de Nelly Omar. Y qué lindo, ¿no? Qué linda noche que estamos viviendo gracias a vos, Horacio. Vos sabés que este tango, Homero Manzi, nuestro gran Homero Manzi, nuestro querido y nunca olvidado Homero Manzi, me contó Tito Quintana, se lo mandó una vez a Lucio de Mare, a Radio El Mundo, ahí te lo mando, le puso, le mandó esta letra, entonces Le Mare le puso música inmediatamente y Horacio Quintana lo grabó. Coincidencia, Horacio Quintana hoy es el representante de Nelly Omar, mirá vos, qué lindo. Y claro, Nelly lo conocía al tango, lo que pasa es que yo soy un gaucho tramposo, lo conocía y lo ama al tango y es un gran recuerdo para su vida, hermoso recuerdo porque si bien a veces duelen los recuerdos pero qué triste vivir sin dolores, sin recuerdos, sin emoción. Vos viste que Nelly lloró después que la cámara se retiró y qué lindo que llores, yo siempre digo cuídate de las personas que no lloran, es lindo llorar y entonces es una emoción muy grande haberle cantado ese tango porque yo sé que le traje muchos recuerdos, hermosos recuerdos, algunos tristes pero recuerdos que valen la pena vivir la vida y así estamos, así vamos por la vida con recuerdos, con emociones, con canciones que es la forma de justificar este cuarto de hora que vivimos aquí entre nosotros. Y Nelly Amar no solo canta tango, también entona y muy bien las canciones criollas. La quiere retrucar, me dice, ah, bandido, cómo me la di. Cuando empecé a cantar, como ella la conoce, me miró como diciendo, ¿qué me hace? ¿qué hace? Me miró, yo le olfateé la mirada, estábamos complotados con los guitarristas y con todo, la única que no sabía era ella que le iba a cantarse tango, sabía que le iba a... Me miró como diciendo, ¿qué hace? Entonces ahora de venganza me va a cantar una milonga, me va a cantar una cosa criolla, me va a emocionar a mí. Qué casualidad que la milonga se llama Tu Vuelta. Estará esperando algo, ¿no? Estará esperando algo. Tu Vuelta Vivo esperando A pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando de noche al libre oído cuando un galopar escucho y se me hace que tu pucho cualquier bichito de luz. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas porque ando medio culeca y toso mucho en la cama de sonza agarré un resfriar en la última pamperada por salir de esa brigada creyendo que había chiflado. mi trenza negra esa mata que es buenidad de tus besos hilvana en tu ausencia de esos mal llamados que los emplata flecos del poncho plateado de la luna mi aparcera que alguna noche de espera me lo sabrá obsequia hoy a veces se me figura un mostrador la tranquera anda anda emborracho mi espera entre vasos de amargura no quería incomodarte pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperarte 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 bravo 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 Nelly muy bien muy lindo hermoso más más nos sirve ya ya se pasa muy bien Nelly recibo el lado oscurio de doña Nelly si han de estar ahí y yo les voy a cantar una chacarera para alegrarnos un poquito porque si no se están poniendo medio teltones pero yo quiero perdoname Horacio yo quiero que cuentes algo de la historia de esa chacarera igual que mi viejo y que lindo cuando los chicos se acercan también para conocer las manifestaciones del cancionero popular de nuestro país como en este caso los alumnos de la escuela número 11 Fray Luis Beltrán de Villa Urquiza gracias gracias por estar con nosotros esta noche dedicada al canto de Melio Mar y de Horacio Guaraní y gracias por supuesto a todos ustedes que han aportado su entusiasmo su júbilo sus ganas de aplaudir su emoción porque no y ustedes como yo ¿no? habrán escuchado que estuvieron reunidos Horacio con con Nelly ensayando y me imagino que habrán ensayado alguna canción a dúo ¿es así Horacio y Nelly? no ensayamos como podemos hacer para estar juntos para cantar para andar pero en dúo no ensayamos nada pero si querés te cantamos algo en dúo ¿cómo no? Nelly conoce tantas canciones a ver si te acordás de alguna voz podríamos hacer angustia por no querer perdonarte me está matando el dolor perdoname perdoname ¿se acuerdan de esas ustedes? ¿en qué tono? ¿en qué tono? el sulfate azul menor a ver se acuerdan 40.000 años cada uno se acuerdan por no querer perdonarte me está matando llorar por una mujer llorar por una mujer llorar por una mujer yo represento la playa y tú la zona del mar vienes a mí vienes a mí me acaricia me besas luego te vas me besas luego te vas llora llora corazón llora si tienes poder que no es que no es delito en el arbre llorar por una mujer llorar por una mujer tú me enseñaste me enseñaste a querer también me enseñaste a amar de tiempo estoy aprendiendo el consuelo de olvidar el consuelo de olvidar llora 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 corazón llora si tienes por qué llora por una mujer llorar por una mujer llora 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 gracias 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 a vos gracias a tu público gracias gracias porque quiero destacarlo una vez más un cantor popular tan querido por la gente con tanta repercusión, no solo piensa en lo suyo, también piensa en otras voces tan queridas como las de Nelio Mar que ha estado hoy compartiendo esta reunión argentinísima. Yo les pido que se acerquen... Y no hay tiempo para desde el alma, no hay tiempo que cante Nelio Mar desde el alma. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un fragmento. Aunque sea un pedacito, mientras nos despedimos. Yo no la canto porque no la acepta hacer el dúo. Tener alma, por favor. Gracias. Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena. La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Y no, qué lindo, gracias Nelio, gracias, gracias, gracias. Los invito a recibir el afecto, el cariño de la gente. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. La noche de Nelio Mar y Horacio Guaraní aquí en Argentinísima. Gracias, gracias, gracias. El canto popular que no morirá nunca mientras el público se acerque con este cariño a sus intérpretes, a sus artistas, artistas que han logrado a través del tiempo colaborar significativamente para la vigencia de nuestras mejores tradiciones. Nada más, gracias, repito, Julio Marvis les da las buenas noches. Gracias.